Y vámonos a la controversia porque nos encontramos a Niurka y ya saben que ella es la mujer escándalo y habla de Marjorie de Sousa, le da duro porque no puede entender cómo es que Julián Gil no puede tomarse una foto con su hijo. Miren lo que opina. Niurka Marcos explota en contra de Marjorie de Sousa por el trato que ha tenido con Julián Gil y luego de que ella y su abogada no estuvieran de acuerdo que el actor compartiera en redes sociales una fotografía con el pequeño Matías. Este es el p*** más caro que ha echado Julián. Pero igual ha de ser frustrante que no puedas ni compartir la imagen de tu abogada. No, este es totalmente mediocre, totalmente abusivo, totalmente manipulador. El bebecito tiene que disfrutar a su papá, le guste o no le guste. La cubana así reaccionó cuando se le cuestionó si le gustaría darle consejos de madre a la venezolana. No pone una como mamá, así que no tengo nada que decirle, porque ese tipo de personas tienen que darse así, contra el muro de Berlín. Y ya que andaba dando consejos, así opinó sobre el trato que Ninel Conde le dio a la prensa en un evento donde se negó a hablar con los medios de comunicación. Y obviamente en el pedir está el dar, o sea, cómo te tratas, tratas. Si tú ves que como reportero el artista te huye y no le importas. La emperadora no se quedó callada y asegura que la supuesta homosexualidad de Verónica Castro siempre se ha especulado. Admiro su carrera. Es como el protagonista que es gay, lo mismo la protagonista que es lesbian. Si vives de ser galán de telenovelas, tienes que cuidarlo. Con imágenes de Rafael Ruiz para Venga a la Alegría te informó Gabriel Colas. Querida familia de Venga a la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga a la Alegría!